Voy a enseñar cómo crear desde cero, desde todos los pasos básicos, tu aplicación en aFrame. Primero vamos a nuestro navegador y ponemos la liga que es aFrame.io. Está ahí la página. Aquí en la página tenemos tanto los ejemplos que puedan ustedes ver de implementaciones de personas que ustedes no saben cómo crear o cosas así. Pueden ir a los ejemplos y ver cómo se implementó. Cada uno tiene sus propios repositorios donde puedes ir y modificarlos. Aquí en esta parte de acá, que es lo mismo de acá, tenemos nuestra documentación, preguntas, el blog del mismo framework, la comunidad y el github de dónde está todo el repositorio de aFrame. Entonces nosotros vamos a ir a la parte de documentación. En documentación nos da una introducción de qué es aFrame, en qué está basado, las declarativas, lo que soporta, cómo lo soporta, qué puedes hacer, ejemplos de qué es lo que están haciendo. Y cómo empezar. Pues te da un como template, por así decirlo, de cómo inicializar. Lo principal es tener esto. Esta declarativa nos nos ayuda a tener y poder usar todas las bondades de framework. Lo podemos descargar también. No es necesario tener la liga. Entonces vamos a poner aquí que es HTML. Tenemos nuestro HTML. HTML. Vamos a ir a esta parte de acá. Copiamos eso y ya tenemos como empezado nuestra aplicación. ¿Podemos tener un título o no? Podemos poner mi primer ejemplo en aFrame. y aquí no olvidemos que tenemos que inicializar nuestra escena y cerrarla. Ok, ya tenemos eso. Ya podemos iniciar con nuestra parte de uso de los tags de Airframe. Ahora, nosotros podemos usar de distintas formas Airframe. Podemos tener mediante el uso de Glitch. Glitch también soporta Airframe. O podemos tener otro tipo de editorios, como les había comentado, que es Timbal o CodePen. O podemos tener nuestro desarrollo local. Puedes usarlo de distintas formas. Puedes descargar Mongoose para poder usarlo en tu aplicación, en tu proyecto e instalarlo. Puedes bajar el boilerplate de Github o instalarlo a través de npm para tener todas las bondades. Y a través de un requerimientos, a través de un requerimiento, mandar a llamarlo a Airframe por medio de WebPath o Browserif y Tool. O también usarlo con Angle. O sea, no importa. Entonces, no es necesario instalarlo realmente, pero podemos tener nuestro desarrollo local con cada uno de ellos y hacerlo más fácil. Para no estar llamando a cada rato al framework desde la web. Ahora, vamos a construir una escena. Vamos a crear un círculo. Vamos a la parte del círculo. Nos dice que es una figura geométrica de tipo círculo. Y hay varias formas de que lo podamos poner. Podemos poner los assets o nuestro círculo básico. Vamos a agarrar el círculo básico. Tenemos nuestra escena. Recordemos que siempre es entre el inicio y el fin de la misma escena, para que se pinte. En este caso, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Ejemplo 2. Vamos a guardar save. Y vamos a ir acá. Vamos a abrirlo. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Vamos a ver qué es lo que está pasando en nuestro editor. Ahí está. Nuestro círculo es así. Si se dan cuenta, está nuestro círculo. Tenemos que mover la cámara para poder apreciarlo. Vamos otra vez a la escena. Aquí está. Veamos nuestro círculo. Es un círculo plano. No estamos dándole una profundidad. Es un círculo básico. Simplemente. Vamos otra vez a la parte de Airframe. Nos dice que tiene... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle otra cosa. Vamos a colocar una esfera. Recuerden, no es lo mismo un círculo, que es una figura geométrica en 2D, a una esfera que es en 3D. Vamos a colocar una esfera. Vamos a la parte de acá. Y vamos a ponerle esto. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a dar refrescar a esto. Se va a perder lo que viene siendo nuestra... Lo del inspector. En este caso tenemos la entidad de nuestra cámara. Lo podemos jalar para ver qué es lo que pasa. Y podemos crear nuestra esfera para que se pueda ver todo. Y vamos a hacerlo más chico. Acá vamos a dejarla a esa más o menos a esa altura. Vamos a regresar la escena. Y se den cuenta. Aquí tenemos... Nuestro... Nuestra esfera. Podemos agregar un texto. Es más, vamos a usar el mismo ejemplo que teníamos de video para poder agregarle más cosas. Para que vean que se puede colocar dentro de los mismos elementos. Se pueden colocar sobre expuestos más elementos. Vamos a poner... Vamos a ver, nos vamos acá. Vamos hasta pronto. Vamos a revisar. Y lo vemos. Donde está nuestro texto. En este caso... Vamos a checar. a ver, vamos a agregar un color diferente para que se note puede ser que esté adentro, vamos a moverlo vamos a inicializarlo otra vez vamos a checar ahí está, era el tamaño que no se miraba vamos a ponerlo esa parte de acá para que se pueda lograr ver y regresamos a la escena y listo, hemos colocado un texto en el video recuerden siempre es estar pensando básicamente en el tamaño, porque es como no le dimos un tamaño el color del mismo y la posición siempre si quieres ver tu texto en el, bueno, de forma de frente donde lo que estás viendo pues tienes que colocarlo en donde está la cámara si lo que estamos viendo acá que tengo aquí la parte de la perspectiva como del usuario que es general y nuestro texto que es el que se mueve es más, ahorita vamos a vamos a ver si podemos hacer lo mismo bueno, colocarlo en el texto dentro de la videoesfera este texto vamos a cambiar un rojo y hacerle el tamaño ahí está seguramente que está de cabeza esa es otra propiedad que tú puedes rotar rotar las cosas en los tres ejes como tú quieras y es un poco complicado realmente entender es mover las cosas vamos a dejarlo ahí a ver ok vamos a ver cómo se mira en escena por aquí debe de estar sí creo que como es vamos a ver el inspector está por atrás de hecho vamos a ponerlo acá ahí está aquí tenemos la parte de lo que está el video el video se va a repetir infinitamente nosotros podemos ponerle si se puede repetir si no se repite si se repite cuando le demos acción a algo aquí está nuestro texto entonces cada uno de lo que acabamos de hacer que es básicamente muy sencillo es nuestras declarativas en html esto es siempre es importante tenerlo presente y de aquí empezar a colocar nuestros elementos que los elementos básicamente están aquí o sea en nuestro en nuestra documentación de Airframe y todo lo que tú quieras escribir si quieres escribir componentes interacción con los controladores modelos en 3D y cómo se utilizan cada una de las cosas todo lo que está nosotros vamos a Illustrator a la de las leyes y todo lo que funciona todo lo que está con la de las leyes Gracias.